Cuídame Señor, protégeme en tus brazos Guárdame Señor, como la niña de tus ojos Y esto es, un nuevo éxito, de la princesa guerrera, Lourdes Robles Desde Lima, Perú, para todas las naciones Solo en tu presencia, camino seguro Porque si tú estás conmigo, mi vida está protegido Amado Dios, cuídame siempre Cuídame Señor, protégeme en tus brazos Guárdame Señor, como la niña de tus ojos Cuídame Señor, protégeme en tus brazos Guárdame Señor, como la niña de tus ojos Mis enemigos me rodean, mis enemigos me rodean Sin ningún motivo se levantan para verme destruida Tú, mi Dios, cuídame de mi salida y mi entrada Para no ser avergonzada por causa de mis enemigos Padre, yo te pido a ti Guárdame, como la niña de tus ojos Escóndeme, bajo la sombra de tus alas Porque muchos me rodean, porque muchos se levantan contra mí Y desean mi mal Mas tú Señor, eres escudo alrededor de mí Me librarás del lazo del cazador Y de la peste destructora Con tus alas me cubrirás Y debajo de tus alas estaré seguro Porque yo en ti confiaré Cuídame Señor, protégeme en tus brazos Guárdame Señor, como la niña de tus ojos Cuídame Señor, protégeme en tus brazos Guárdame Señor, como la niña de tus ojos Mis enemigos me rodean Mis enemigos me rodean Sin ningún motivo se levantan para verme destruida Tú, mi Dios, cuídame de mi salida y mi entrada Para no ser avergonzada Por causa de mis enemigos El mismo Dios Que libertó a Daniel De los pozos de los leones Cuidará nuestra entrada Y nuestra salida En completa paz Y como se gozan mis hermanos De todo el Perú Y las naciones Mis enemigos me rodean Mis enemigos me rodean Sin ningún motivo se levantan Para verme destruida Tú, mi Dios, cuídame de mi salida y mi entrada Para no ser avergonzada Por causa de mis enemigos Princesa del Señor Nunca te rindas Pase lo que pase Procigue a la meta Con Cristo Serás más que vencedora Así es Pastor Armejón Montal Bolívar ¡Suscríbete al canal!